Hola, ¿qué tal? Soy Trevor Hagen y bienvenido a Beyond Transmission. Hoy día estamos en París, Francia, aquí como DJ este fin de semana en París Disney. Realmente ha sido súper hermoso con gente muy buena. Pero bueno, la semana pasada estuve hablando con un amigo sobre lo que significa vivir una vida auténtica. Y esto estimuló una conversación muy interesante y pensé compartir lo que aprendí de ello con ustedes hoy día. Parece un tema muy popular últimamente, pero realmente no estoy seguro si la mayoría de nosotros, número uno, entendemos lo que significa vivir una vida auténtica, y número dos, cómo alcanzar y vivir verdaderamente esa vida auténtica que deseamos. Hace unos diez años atrás me desperté un día, me miré en el espejo y me di cuenta en un instante que no solo estaba infeliz con lo que estaba haciendo, pero estuve también muy lejos de vivir una vida genuina. Me sentí como si hubiera perdido quién era yo realmente. En ese entonces, para darles una idea de mi vida, estaba manejando un Mercedes Benz, me ponía un reloj de siete mil dólares, bebía con trajes extravagantes y básicamente perseguía un estilo de vida centrado principalmente en el dinero, mientras trabajaba en lo que se podría llamar un trabajo de ventas de alta presión. Ahora, no estoy diciendo que hay carreras o decisiones específicas objetivamente malas o incorrectas. Y de hecho, para muchas personas que me veía de afuera, bueno, especialmente si no me conocían muy bien, habrían dicho que yo era un joven empresario exitoso. Pero por dentro, mirando hacia afuera, ya no me reconocía. Y en ese momento, me sentí completamente inauténtico y perdido. Recuerdo sentándome pensando, si me despojara de todo lo que estaba haciendo durante los últimos años y de todo lo que había acumulado en mi vida, ¿quién sería yo realmente? ¿Y qué me gustaría hacer al cambio? ¿Sabes? Con demasiada frecuencia nos definimos con la carrera que hemos elegido o cosas que hemos acumulado en nuestras vidas. Pero si somos capaces de borrar todo eso por un momento, somos capaces de ganar claridad y autoconciencia. Ahora, antes de seguir adelante, podrías estar preguntando ¿Por qué es tan importante vivir una vida auténtica? Bueno, he visto que muchas veces pasamos por la vida cayendo en caminos que fueron tallados por otras personas y nos comparamos inevitablemente a ellos y los pasos que dieron ellos en lugar de darnos cuenta de que estamos aquí para tallar nuestro propio camino y de que no hay nadie exactamente como nosotros mismos. Creo que al hacer esto, nos liberamos de la presión y el sufrimiento que sentimos al tratar constantemente de vivir de acuerdo con un estándar que es inalcanzable y fue establecido para otra persona. De acuerdo con la investigación realizada por Kearns, Goldman y muchas otras personas, aquellos que viven una vida auténtica disfrutan también más propósito en su vida. Son más resistentes, menos propensos a recurrir a los hábitos autodestructivos y son más propensos a lograr sus metas. Pero si en cambio te encuentras sintiéndote infeliz, aburrido, estresado, atascado, sin inspiración, podría ser una señal de que no estás actuando auténticamente. Pero la buena noticia es, esto es algo que puedes cambiar ahora mismo. Vivir una vida auténtica es en realidad bastante simple de definir, pero a veces no tan fácil de vivir, pero es esto. Estar conectado a tus valores y deseos y actuando deliberadamente de manera coherente con esas cualidades. Así que la pregunta es, ¿cómo sabemos cuáles son esos valores y cómo podemos empezar a vivir en más conformidad con lo que realmente queremos? Bueno, para comenzar, hay que saber que la autenticidad requiere autoconocimiento y autoconciencia. Hay poder en ser consciente del hecho que tú estás en control absoluto de tu experiencia y que hay abundancia en la vida cuanto más nos conectamos con el núcleo de lo que realmente somos. Hay algunas cosas que podemos hacer para empezar en nuestro camino y el primero es volver a descubrir y redefinir nuestros valores. Para mí era demasiado fácil mantenerme firme con los valores, los principios y las metas que me dieron cuando yo era un niño y un joven. Pero, a medida que nos envejecemos, es esencial que reevaluemos lo que se siente correcto ahora para nosotros en este momento y alinear nuestras acciones en torno a esas cosas. Cuando puedas aclarar lo que realmente te importa en esta vida, encontrarás que la autenticidad vendrá naturalmente. Debería decir algo aquí que vivir auténticamente no significa necesariamente hacer y decir lo que sientes en cada momento de cada día. Por ejemplo, si siendo una persona agradable es un valor que tú tienes, entonces ser genuino a eso es más auténtico que posiblemente ofender a alguien simplemente hablando lo que hay en tu mente todo el tiempo. Ahora, en segundo lugar, es vital que fomentemos una mente abierta. La autenticidad realmente comienza a florecer cuando experimentamos el mundo completamente, desde todas las perspectivas. Rígido la idea de bueno contra malo nos mantiene atrapados en el juicio y la limitación, lo que nos hace cerrar nuestro ser vulnerable y auténtico. Desfíate a mirar a todos lados de cada situación y posibilidad. Recuerda que no hay una manera objetiva correcta o incorrecta cuando se trata de vivir una vida auténtica. Es sólo subjetivamente correcto o incorrecto como pertenece a ti y tu base de valores. Ser consciente de cuáles son esos valores te da poder para vivir una vida más genuina y te ayuda a minimizar el sufrimiento al vivir fuera de la alineación de quien eres en el núcleo y lo que realmente deseas. Y este punto me lleva a la siguiente sugerencia y eso es ser consciente de tu hipocresía. Lo que quiero decir con esto es estar consciente de cuando tus acciones no están alineadas con tus valores o metas. Por ejemplo, si querías ahorrar para comprar una casa nueva, pero en lugar de eso seguías gastando tu dinero en cosas que realmente no son tan valiosas para ti. Entonces yo diría que estás viviendo en tu propia auto hipocresía. Estarías engañando a nadie más que a ti mismo y sucede con la mayoría de nosotros cada día. Pero evaluando constantemente tus acciones y pensando cuáles se alinean con tus metas actuales y que van en contra de ellas es crucial para tu capacidad de vivir más auténticamente. Por último, hay que confiar en tu intuición. Muchas veces puedes sentirte fuera de sincronía cuando no estás actuando de una manera auténtica. Es como cuando percibes que algo no anda tan bien. Hay que prestar atención a esos sentimientos e impresiones que recibes porque pueden ser tus instintos diciéndote que no estás sintiendo genuino. Y cuando la corriges, sentirás eso también. Cuando llego a conocer a alguien que siento que es una persona tratando de ser genuina, independiente de sus valores, realmente me inspira. Porque es una disposición de actuar de acuerdo con tu naturaleza genuina, incluso cuando se siente vulnerable. No siempre es fácil, pero es algo muy hermoso de ver. La autenticidad puede requerir que tomes decisiones impopulares o reconozcas aspectos de ti mismo que prefieres esconderse o que has estado escondiendo por un tiempo. Pero te prometo que al final te permitirá vivir una vida más abierta, más honesta y más comprometida. Puedo decir que hoy día estoy viviendo una vida mucho más auténtica de lo que era hace 10 años e incluso más de lo que era hace un año. Como ves, la autenticidad no es tanto un destino, sino un viaje constante que va más y más profundo cada vez. Y permaneciendo fiel a eso te dejará vivir una vida más completa y más rica como tú. Bueno, con eso espero que les haya gustado este video. Gracias por mirar y asegúrense de suscribirse para más videos como estos. Por favor comenten a continuación ahí abajo con preguntas o cualquier cosa que te gustaría compartir. Quédate curioso y nos veremos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!